El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de medida de coerción a la pareja sentimental del supuesto narcotraficante César el Abusador y a otras cuatro personas implicadas en la supuesta reta. Así es, tres meses de prisión preventiva y para ampliar los más detalles, vamos a pasar nuevamente con nuestra compañera Jessica Soriano que se encuentra en vivo con reacciones desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Gracias, muy buenas tardes nuevamente. La imposición de tres meses de prisión preventiva a la cárcel y también prisión domiciliaria contra estos cuatro investigados de inmediato generó reacción por parte de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, al igual que de abogados de algunos de los detenidos. Recordamos que Marisol Franco, Alan Gilberto Bueno y Rafael Reyes irán a prisión por tres meses a la cárcel de Najayo y La Victoria respectivamente, mientras que Eduard Montero Cabral irá a prisión domiciliaria también por tres meses. Escuchemos estas impresiones. Me parece que la prisión domiciliaria que le impuso a nuestro representado no es la que nosotros queríamos, pero por las razones por las que la impuso las entendemos justas. El magistrado entiende que esta persona, nuestro representado, no existen vínculos en su contra. Sin embargo, por la magnitud de este proceso y la juventud del señor Eduard Montero, que éste debe permanecer. Durante la audiencia de este lunes, el juez rechazó una solicitud que hizo el Ministerio Público para presentar como testigo a la señora Ana Gregoria Pérez Ten para que testificara en contra de Eduard Montero Cabral. Esta mujer está en la lista de prófugos en este caso. Este martes, como dije anteriormente, también se conocerá medida de coerción a la última persona que hasta el momento se ha entregado por su supuesta vinculación a este caso. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al Centro de Noticias. Jessica, gracias.